Paloma hembra, mire que belleza de paloma hembra esta, pinta corbata aliblanca, belleza de paloma, mire que cosa más linda, tiene pluma en azul y en carmelita en lombro, bella esta esa paloma pinta, bella esta esa paloma pinta, mire, la paloma pinta esta, tiene un segundo cruce con morocelo, pura pura, mire la voy a coger con la mano para que usted vea, mire para esta, una cuarta, mire que chiquitita esta paloma, cortica, cortica, una belleza de paloma, mire, la mano mía es más grande que la paloma, mire, 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 más chiquita que la cuarta mía, más chiquita que la cuarta mía de la mano, mire que cosa más linda esa, nos puede llevar al 305-542-3365, segundo cruce con morocelo tiene, está lindísima la paloma esta, bien bonita,